¿Quién le ha dicho a usted que la criatura es un varón? No me joda. A las 20 horas se detectó actividad en la zona noroeste. Disparos. El sargento Bayona peinó el área y capturó a un sospechoso. El otro es su hijo, que ha venido del pueblo. Capitán, mi padre es un hombre honrado. Eso lo decido yo. Descúbrete cuando estés delante de mí. Al detenido se le encontró este arma. Ha sido disparada. Mi padre estaba cazando conejos. ¡Que calles, coño! Ni Dios, ni padre, ni amor. Ah, sí, con dos cojones. Propaganda roja, mi capitán. No veis propaganda, capitán. Es una mamá que dijo, mi capitán. Pero somos agricultores. Siga. Yo subí al monte, capitán, para cazar conejos. Para mis hijas, que me se han puesto enfermas. Conejos. Capitán, si mi padre lo dice, cazaba conejos. Me lo ha matado. ¡Me lo ha matado! ¡Asesino! ¡Hijo de puta! ¡Bien! 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 A ver si aprenden a registrar esta ventuza antes de venir a molestarme. Sí, capitán.